Lleva por título para mis amigos de filmaciones Anthony, el porvenir y Trujillo, Mix, no vayas a llorar. Lleva por título para mis amigos de filmaciones Anthony, el porvenir y Trujillo, Mix, no vayas a llorar. Lleva por título para mis amigos de filmaciones Anthony, el porvenir y Trujillo, Mix, no vayas a llorar. Pues como trataste, así te tratará, terminar un amor, comenzar otra ilusión. No lo encuentro divertido mi corazón, no lo encuentro divertido mi corazón. Hey, filmaciones Anthony, tu cariño perfecto. Vuelva por título para mis amigos de filmaciones Anthony, el porvenir y Trujillo, Mix, no vayas a llorar. Terminar con amor, comenzar otra ilusión. No lo encuentro divertido mi corazón. No lo encuentro divertido mi corazón. Y si piensas en marcharte, no vayas a llorar. Pues como trataste, así te tratará, terminar un amor, comenzar otra ilusión. No lo encuentro divertido mi corazón. No lo encuentro divertido mi corazón. Y el abrazo para Gordo Lucho, Chiquillo Lenin, Eduard Yoer, para Yerle en el Cielo. Quiero ver a todas las chicas de la mano arriba, a todos los varones, que han sufrido por amor, a todos aquellos amores que un día se fueron, y ya va a volverán. Como te recuerdo, el porvenir, Trujillo, mi nación de Santari, de la mano bachilón y no tiene buenito. Desde el día que se barachó, yo me encuentro en las cantinas, tomando de narcos amargos, para olvidarle a esa inviata. Porque borracho la veo, a ella, y en el fondo de mi copa, tú estás. Porque borracho la veo, a ella, y en el fondo de mi copa, tú estás. Y en mi copa, tú estás. Y para los campeones, 2015, pintura Carvajal, Raheem Gópez, salud Raheem Gópez, pintura Carvajal. Desde el día que se barachó, yo me encuentro en las cantinas, tomando de narcos amargos. Para olvidarle a esa ingrana, porque borracho la veo, a ella, y en el fondo de mi copa, tú estás. Porque borracho la veo, a ella, y en el fondo de mi copa, tú estás. Y en mi copa, tú estás. En el fondo de mi copa, tú estás, mujeres, mira que te lo dicen, Reynaldo y el gran... Sexta 2 Que te quieren... Que lindo, que bonito, que espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!